Shalom, estamos aquí, estamos en la lectura semanal Rastafari número 1 y es muy importante reconocer los nombres de Diedad del principio y de hecho hace mucho tiempo habíamos preparado esta presentación para comunicar las notas acerca de los nombres de Diedad, más que nunca, nunca lo presentamos y vamos a intentar hacerlo, recordemos que hace mucho que hicimos esto, que preparamos esto y pues vamos a ver cómo nos va, esto viene del libro de Malaquias, el verso exacto es capítulo 3 verso 18 y dice, entonces os tornaráis y echaráis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve ahora, esto en realidad a su máxima potencia solamente puede ser recibido en luz de su majestad imperial Halislasi I porque por la corrupción, por la maldad que el mundo le ha puesto a Jesús Cristo injustamente ocupas un juicio, ocupas el juez de todas cosas que dé su declaración para enderezar y establecer la fundición, el fundamento, correctamente, limpio y libre de pecado así es que nosotros continuamos insistiendo que sin su majestad imperial Halislasi I quien es el que endereza todas cosas firmes y rectas sin él no hay habilidad de distinguir lo que es bien y lo que es mal no hay manera de ver la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve porque veamos aquí, en el nombre de Jesús Cristo colonizaron o más bien hicieron un masacre de todas las gentes indígenas de las Américas en el nombre de Jesús Cristo se tomaron señoría o tomaron control o dominio sobre las Américas en el nombre de Jesús Cristo se practicó lo que es la esclavitud de nuestros hermanos en las tierras hoy en día referidas a ellas como África en el nombre de, o sea, podemos continuar tantas maldades y estas cosas no se han enderezado ni siquiera se ha declarado, no se ha dado una declaración de estas cosas que han sucedido nadie ha tomado responsabilidad nadie ha dicho que fue un error nadie ha confesado nada y todas estas cosas en el nombre de Jesús Cristo así es de que hasta que no recibamos a su majestad imperial Halislasi I en su completa verdad en lo que es esa revelación que Jesús Cristo le dio a Juan a través de su ángel que nosotros recibimos con claridad quitándonos de los ojos el velo mirando a través de la carne y recibiendo el Espíritu Santo Amén hasta que estas cosas no sean uno no puede por más cristiano y más católico y más fiel a Jesús Cristo digas que eres no puedes en completa verdad con una conciencia libre de cargos decir que sabes quién sirve a Dios y el que no le sirve esta verdad es una espada de doble filo traspasa toda carne hasta la profundidad del alma esto pone a prueba lo que es en realidad en el corazón del individuo muchos veamos que en cuanto se les empieza a revelar o a platicar la revelación completa huyen lejos corren a las montañas porque no quieren escuchar porque el corazón es malvado se mantienen en oscuridad y no quieren entrar a la luz ¿por qué? pues por una conciencia dañada y siendo que si realmente conocieran a Cristo Jesús como lo dicen ser recibieran lo que es ah es negro Jesús Cristo pues no importa que sea así ah su majestad imperial Jalicelazo primero es la manifestación de 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 la palabra a nosotros tomando la autoridad como el Padre Santo ah pues aleluya que así sea alabanzas allá aleluya pero no vemos que 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 pelean contra la verdad por esa conciencia dañada así es que algo de que de que contemplar de que meditar y si es posible recibanlo porque nada más puede ser eh continuando las notas del Schofield Study Bible a través de bueno en particular en este verso nos indican lo que vamos a a comunicar eh a continuar solamente decimos que tal vez la razón que se encuentra en este libro eh este estudio estas notas es porque es el creo que es el último libro de los profetas y es es un cambio es lo que se podría recibir como la la pues introducción al nuevo testamento primero repasando o dando un resumen de lo que son esos nombres de de edad en el antiguo testamento dice aquí suma resumen de la revelación de de edad en el antiguo testamento la nota es titulada quien sirve allá allá a Elohim ya es revelado en el antiguo testamento a través de sus nombres clase primaria dios es en relación a el 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 primer nombre de edad que recibimos y se encuentra en génesis capítulo 1 verso 1 y de hecho esto nos demuestra la trinidad de nombres en el nombre de la diedad veamos aquí la la primera clase la la clase primaria es dios que es en referencia a el en el hebreo el 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 ojim génesis 1 1 el segundo nombre en esta primaria en esta clase primaria es jehová dios yahweh este nombre se encuentra en génesis capítulo 2 verso 4 hay algo significante en el principio el nombre de yedad es utilizado como el ojim que es el explorar el nombre el ojim es plural pero pero consiste de uno es como la luz porque en el principio es la luz la luz es clara y no se ve así como el ojim es esa fuerza y esa fuerza es plural en que consiste de siete bandas de diferentes vibraciones cada una sostenida por la potencia de su de su medida y ninguna interfiere con ninguna otra es decir los siete colores del arco iris que son una una expresa imagen de lo que es la luz pura que es clara y no se ve sin embargo no es una no es una fuerza no más son distintas vibraciones cada una a su medida y tomamos esta oportunidad para decir que el rojo va abajo porque es la vibración por ley natural por ciencia por conocimiento por sabiduría va abajo no puede ir arriba porque la vibración que da el rojo es más despacio es lenta a comparación del verde el verde va arriba por ley no hay nada que pueda cambiar esto ningún Bobo Shanti con todo respeto al criador que para nosotros es un padre santo y con crédito y honor aquí en crédito y honor es merecido en este caso no lo es merecido para la casa o la mansión Bobo Shanti y no es porque hay rencor o odio de nosotros hacia ellos sino porque los amamos y porque lo que es correcto es correcto obediencia reverencia a la cabeza es lo que ejercemos y no ilusiones fantasía y nuestra propia voluntad que desciende que brota de ignorancia error y esperemos que no envidia sabemos que no envidia pero de ignorancia tal vez error pero la corrección es necesaria para que no se convierta en un pecado permanente y tenemos que aclarar que no es decir que es pecado lo que sea nosotros no estamos diciendo eso o sea solamente tenemos que platicar esas cosas que que nuestro padre santo nos pone en la boca así es que no hay confunción el ojín plural sin embargo uno continuando el tercer nombre en la clase primaria de nombres de edad es señor jehová que es adon adonai este nombre lo encontramos en génesis capítulo 15 verso 2 habíamos olvidado algo acerca de jehová dios yahweh yahweh yote vauhe este es el segundo nombre de edad en la clase primaria lo encontramos en génesis 2 capítulo 2 verso 4 la cosa con con este nombre distinto a el ojín es que en esta situación en génesis 2 4 ya existe el hombre creo y y tiene que ver con la relación que él ejerce al hombre ahora continuando la segunda clase de nombres de edad y este existe una palabra aquí que no traducimos es compound es como componer dos nombres juntos algo por ese sentido ahora el primer nombre es el todopoderoso en el hebreo esto es el shaddai este nombre se encuentra en el libro de génesis capítulo 17 verso 1 el segundo nombre en esta segunda clase de nombres de edad es el nombre dios alto el eterno esto es en el hebreo el el león se encuentra por primera vez en el libro de génesis capítulo 14 verso 18 el tercer nombre para esta segunda clase de nombres de edad es jehová dios eterno el el olam por primera vez se encuentra en el libro de génesis capítulo 21 verso 33 ahora la tercera clase como vemos hay una trinidad de nombres de edad y en cada trinidad existe otra trinidad y bueno vamos a guardar silencio no nos vamos a desviar continuando el primer nombre de la tercera clase es jehová dios jehová elohim este igual encontramos en génesis capítulo 2 verso 4 el segundo nombre para la tercera clase de nombres de edad es señor jehová adoná jehová en el hebreo esto lo encontramos en génesis capítulo 15 verso 2 y el tercer nombre para la tercera clase de nombres de edad es jehová de los ejércitos en el hebreo es jehová shabaote sabaote sabaote esto lo encontramos en el primer libro de samuel capítulo 1 verso 3 ahora la nota continúa diciendo la trinidad es sugerida vamos aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 bueno la trinidad es sugerida por las tres partes repeticiones del grupo de tres dentro del antiguo testamento esta revelación de ya de ya de jehová de jehová de jehová por su nombre es hecha invariablemente es decir en conexión con una necesidad particular de su gente es decir que la revelación del nombre el nombre al cual clama el hombre es en relación a la situación en la cual se encuentra por ejemplo vamos a utilizar el nombre el nombre de hecho el traducción terrible pero pues el vendría siendo como el que da alimento el que da comodidad como una mujer que te apapacha que te da leche que te da alimento que te da comodidad que te da todo poderoso te sostiene cuando cuando la revelación de este nombre el o dios todo poderoso es entregada al hombre es en relación a su necesidad en ese momento particular el hombre ocupa ser alimentado con energía con fuerza con alimento para seguir adelante entonces el hombre clama a el shaddai en estos tiempos el hombre requiere de reconocer su 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 estado original en la creación como un ser como un ser de tres partes por eso es que el hombre en estos tiempos debe clamar a la primera fuerza de la trinidad a la generación al origen a la fuerza original de la trinidad espíritu y alma y cuerpo ahora continuando dice dice y no puede haber necesidad alguna del hombre a la cual estos nombres no respondan demostrando que el verdadero recurso del hombre es ya yahweh yehovah dios exeabher hasta fracasó y peca hasta fracaso y pecado humano pero invocan nueva y más llena revelaciones de la completa divinidad tal vez hicimos un error en la traducción ahí pero tal vez quiera y no tenemos la otra biblia en mano pero tal vez esto diga algo que incluso como hasta el fracaso y el pecado humano es pero invocan nueva y más llena revelaciones de la completa divinidad vamos a tener que revisar eso disculpen continuando la segunda parte del nombre bueno con eso vamos a pausar la segunda parte la presentamos en otro video shalom chau chau